Bueno y ahora vamos con información deportiva, una buena noticia llega desde Europa Gianluca Lapadula podría ser convocado por la selección peruana para disputar la Copa América el goleador de la Serie B de Italia, destacó que el director técnico de la Blanquirroja, Ricardo Gareca se ha acercado a conversar con él nuevamente, veamos el siguiente bloque deportivo Las buenas noticias para la selección peruana vienen desde Europa Después de que el delantero ítalo-peruano Giancarlo Lapadula anotara un golazo en la victoria que obtuvo su equipo ante el Cessna por la Serie B italiana, el delantero del Pescara dijo que ya comenzó a verse con la Blanquirroja En declaraciones para el portal maiderecalcio.com, Lapadula dijo Me veo más con la camiseta peruana ahora que con la italiana, de aquí nadie me ha llamado cosa que sí hicieron desde Perú, le debo mucho al director técnico, lo sentí así y ya lo hemos conversado Pero no es el único compatriota que está en las primeras planas deportivas del fútbol europeo Claudio Pizarro sigue celebrando goles con el Werder Bremen, ha sumado 102 goles y se ha convertido en el máximo goleador del club alemán Hecho que ha destacado el Bremen en su cuenta de Twitter, donde resaltaron el gol marcado ante el Wolfsburgo en la victoria 3-2 que lo convierte en el goleador histórico La respuesta del capitán de la selección peruana también se dio vía redes sociales donde agradeció por el apoyo a la hinchada del Werder Bremen ¡Gracias!